Actualmente las oportunidades para forjar una carrera en la industria de la música son limitadas. Aparte de las fuentes de ingreso y trabajos establecidos desde hace décadas como productor, ingeniero de audio, compositor, músico ejecutante, músico de sesión, intérprete, diseñador de audio para cine y TV, educador, ejecutivo de compañía disquera, manager de bandas y artistas, entre muchas otras, la rápida evolución de la industria ha abierto numerosos espacios de trabajo para músicos profesionales, desde el diseño de ringtones para teléfonos celulares, audio para aplicaciones móviles, audio para web hasta diseño de audio y musicalización de videojuegos. Rama de la industria en la que se pronostican ingresos en el 2015 de más de 100 mil millones de dólares. ¡Gracias!